Junk Bucks El Planeta Baila Con DJ Pauquita ¿Quién la lia? O sea, acércate, ¿quieres un secreto para pinchar 27 horas? ¿Tomar drogas? ¿Drogas? No, para estar en forma hay que ver mi DVD DVD, DVD El Planeta Baila Con DJ Pauquita Fortalecer el cuello Mueve el cuello para aguantar los auriculares Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha ¡Joder, mi cuerpo! ¿Dónde está mi cuerpo? Fortalecer extremidades Importante, agilidad en los platos Agil, 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 agil ¿Quién se lia? Digo, ¿Quién la lia? Si seguís, mi DVD acabaréis marcando, abdominales como yo ¿Quién la lia? ¡Pau, pa, pa, poquito!